Estimados asistentes, vengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. A nombre de nuestra Organización Gestión Empresarial y Académica, la Fundación Trujillo para el Desarrollo Académico y Social, y con el auspicio de la prestigiosa Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, os damos la más cordial bienvenida al Diplomado Gerencia y Gestión en Finanzas, Tributación y Estados Financieros. En esta oportunidad presentamos a ustedes el tema Gerencia y Control Financiero, y nos acompaña en el desarrollo de la ponencia el experimentado expositor, el doctor Máster Carlos Vargas Cárdenas. Aquí ya lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a desarrollar ahora este tema que es bastante interesante, fundamentalmente por algunas herramientas de control que son, o que deben ser bastante útiles, bastante útil para el trabajo del gerente financiero. Pero inicialmente ustedes han recibido una presentación que la vamos a desarrollar, y yo supongo que ustedes ya la han leído, no vamos a repetir esto, pero sí vamos a poner algún énfasis sobre las partes más relevantes, más importantes, o las que contribuye mejor para tener, digamos, un semáforo de alerta para el control financiero. Primero que no, hay que hacer algunas precisiones iniciales respecto a las finanzas y a la administración financiera, donde está esta diferencia. Y tradicionalmente se ha dicho que las finanzas es el arte de administrar el dinero, ¿cómo administramos el dinero? Y verdaderamente es un arte, ¿no? Necesitamos tener a veces cierta sagacidad con el manejo del dinero. El desplazamiento del efectivo o saber cómo va a discurrir el efectivo es clave para poder administrar este efectivo. Lo mismo también saber la procedencia del efectivo, de dónde proviene el efectivo. El anterior tema que vimos fue justamente usos y fuentes, de dónde proviene el efectivo y de dónde se puede aplicar. De tal manera que tenemos ya una técnica, cómo podrá advertir de dónde proviene el efectivo y de dónde se aplicaba este efectivo. Pero esto es lo que ya pasó, lo que ya sucedió. Y nosotros lo que tendríamos que hacer es prever las cosas, es decir, antes que sucedan las cosas, cómo tenemos que actuar. Y frente a eso, estos gráficos de usos y fuentes nos pueden ayudar para poder advertir lo que podría suceder. La administración financiera, se refiere a las tareas del administrador financiero, es decir, tenemos que tener claro cuáles son las ideas básicas que tienen que tener en el foco de atención de un administrador financiero o de un gerente financiero. Y estas fundamentalmente están orientadas a los tipos de decisión que se adoptan en el tema financiero. Y los tipos de decisión son de operación, de inversión y de financiamiento. Pero esto es lo que tradicionalmente hemos también sabido. Decisiones de operación, decisiones de financiamiento, decisiones de inversión. Tomando como decisiones de operación aquellas que están contribuyendo al producto terminado. Las decisiones de inversión, aquellas que necesitan definitivamente una renta. Y las decisiones de financiamiento, saber cuáles son las fuentes de dónde va a proveer el dinero para poder hacer diferentes acciones. Que contribuyen justamente a lograr los objetivos de la empresa. Pero hay diferentes tipos de decisión de tipo subjetivo. No tan objetivo como medible y cuantificable, sino de tipo subjetivo. Y el hecho, por ejemplo, ahora de poder generar un mundo financiero en la actividad económica, no es veramente una contrastación un poco dicotómica de la expresión idiomática, sino que se presenta en la realidad. Y así como en el anterior tema que vimos estábamos concluyendo con los paradigmas, que tendríamos que ir cambiando los paradigmas para ir cambiando también las actuaciones de las personas, esto ha sido mucho más rápido que lo que nosotros pensamos. Tan es así que ahora tenemos en el mundo una moneda que es el Bitcoin, que es una moneda que no existe en la práctica. No podemos sacar un billete de Bitcoin si no existe en tu mente, pero existe en Internet. Y se maneja. 15%, más o menos el 15% de la actividad inmobiliaria, solamente Emiratos Árabes está en esa moneda. Y esa moneda está, es efímera. Entonces, quiere decir que nuestros paradigmas tienen que ir cambiando, tienen que ir variando. La incorporación de los intangibles dentro de una actividad financiera es lo que se viene realmente. Así trabajan ya muchas empresas en el mundo, pero todavía en el Perú no estamos acostumbrados a ese tipo de trabajo. Sin embargo, va a formar parte justamente de la administración financiera. La intangibilidad de algunas acciones, de algunos bienes de capital para que puedan tangibilizarse en un balance, eso es, digamos, lo que tenemos que estar listos para que cuando se dé. ¿Cuál es la tarea fundamental? Si nosotros pensásemos, digamos, haríamos la pregunta, ¿Cuál es la idea fundamental de hacer una empresa? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Para qué hacemos una empresa? Es una pregunta. Es la señorita que está levantando la mano. ¿Para qué hacemos una empresa? ¿Cuál tiene las dos? Una idea. ¿Para generar valor? Para generar valor. ¿Otra idea por ahí? ¿Para ganar dinero? ¿Otra idea? Ah, para sacar un buen producto del mercado. ¿Qué otra idea? ¿Para incrementar el valor de las acciones? ¿Para incrementar el valor de las acciones? Para incrementar el valor de las acciones. ¿Correcto? Bueno, quizás podemos tomar buenas decisiones. Buenas decisiones, tanto económicas como financieras, con el propósito de incrementar el valor de las acciones. ¿Pero para qué creamos una empresa? Es justamente para ganar plata. Para ganar dinero. Eso es, ¿no? ¿Para qué nos estamos capacitando acá? Para mejorar su trabajo. ¿Y para qué mejora su trabajo? Para tener más utilidad. ¿Y para qué esto? Para ganar dinero. Para eso. Entonces, si tú no estás pensando, no estás sentado acá y estás pensando, todo lo que voy a aprender esta tarde, ¿cómo lo puedo aplicar para ganar dinero? Esa debe ser tu idea. ¿De qué manera lo que estoy escuchando acá, lo que voy a ver acá, lo que voy a mencionar acá, lo utilizaría para ganar dinero? Esa es la actitud. Cualquier empresario, en el momento que dispone parte de su capital o su capital en un emprendimiento, está pensando en ganar dinero. Está pensando en ganar dinero. De tal manera que no es posible que yo tenga que tolerar una decisión donde se pierda dinero, porque es mi dinero. No es el dinero de la persona que ha tomado la decisión. Pero yo tengo la confianza de que este colaborador está tomando decisiones que impactan positivamente en la empresa. Obviamente, yo puedo tener una, dos, tres, cuatro, cinco empresas, y en una empresa gano dinero, en la otra también, en la otra también, en la otra pierdo. Y en la otra gano, y en la otra pierdo. Y en la otra gano, y en la otra gano, y en la otra gano, pero en una pierdo. ¿Eso qué va a suceder? ¿Voy a tomar la decisión para que en las empresas que yo pierdo, mejoras líquido? No necesariamente. Es como cualquier negocio. Yo tengo un negocio donde hay muchos productos, cualquier negocio, en todos los negocios sucede. No en todos los productos se gana dinero. Pero hay productos que yo los necesito con el propósito de que los demás productos generen rotación. Si no, no genera rotación. Una panadería, por ejemplo. El pan francés, para todos, es conocido. Porque salen los periódicos, porque hay casos de negocios, o porque tengo la vivencia. Es una pérdida total. Si una panadería hace solamente pan francés, pierde dinero. El baguette. Todos, hay algunos panes, hay algunos productos, donde sí son rentables. Pero la rentabilidad, para que sea una rentabilidad interesante, tendría que triplicarse la rotación. Y solamente teniendo una muy buena ubicación en la panadería, cuando se duplica la rotación, no es suficiente. Pero a mí no me interesa que me compren el pan. Yo hago el pan porque quiero que me compren los lácteos, quiero que me compren los embutidos. Donde ahí sí tengo una rentabilidad interesante. Entonces, yo necesito productos ancla. Tengo que anclar mi negocio con productos con el propósito de generar demanda, entre comillas, para los colaterales. Donde sí tengo la rentabilidad, la alta rotación. Entonces, necesito esto. Eso es una estrategia, que es una estrategia común para todas las empresas. ¿Cómo se aplica esto en la gerencia financiera? Igual, de la misma forma. Yo tengo diferentes productos para mis proveedores, fundamentalmente proveedores financieros. Necesito anclar algunos productos donde yo voy a saber que estoy pagando una tasa alta, con el propósito, entre comillas, después de picar un proyecto que me permita generar rentabilidad financiera en el tiempo. Es como el conocido y archiviego, y bastante bien ponderado, y muy utilizado, y cada vez menos conocido, decisión estratégica de prestar dinero y pagar antes. Prestas dinero y pagas antes. Eso es una estrategia financiera que todo el mundo la conoce. Entonces, yo saco un crédito para la empresa, saco 200 mil dólares para la empresa. Y pago, de acuerdo a mi contrato de crédito, un servicio de deuda. En ese servicio de deuda, que yo sé que voy a pagar con solvencia, pago antes. Pago antes de la fecha. Pero no solicito, estoy solicitando pago principal, estoy pagando la cuota. Si nosotros sacamos la cuenta, la tasa de costo efectiva anual, obviamente se incrementa un poco. Le doy utilidades al banco, fuera de mi contrato de crédito. Hago otro negocio. Ese es el costo de poder levantar dinero. Ese es el costo. Pido otra vez 150 mil, hago lo mismo. Lo saco a 6 meses, lo pago en 4 meses, etc. Genere confianza desde el punto de vista del sistema. Y estoy cogiendo una cantidad de ratios que me están permitiendo generar score. Y ese score me ha incrementado la capacidad del deudamiento. Por ende, las autonomías de desembolso comienzan a subir. Por la confianza y por el cálculo de menor riesgo que tengo yo como cliente. Y después, mi cuarto crédito pido 2 millones. Como tengo ese score, es cuestión de la garantía y es cuestión de mi idea, de qué proyecto es. Entonces, esta vieja estrategia sigue funcionando todavía. Todavía sigue funcionando. Pero hay una parte intangible que se ha incorporado a estas viejas estrategias de finanzas. Por eso es que la tarea fundamental es la planificación. Es planificar. Si es que yo no hubiera hecho todo eso, ¿cuándo voy a sacar los 2 millones? Mira, hay que trabajar para sacar los 2 millones lo más rápido posible. Esa es una expresión idiomática de alguien que no sabe de negocios. De alguien que quiere ser empresario, pero sigue siendo comerciante. Comerciante. ¿Cuál es esta diferencia? El paradigma. Un comerciante normalmente es cortoclasista. Un empresario tiene largo aliento en sus negocios. Está pensando en el verano. ¿Cómo es la campaña del verano? ¿Y si está terminando el verano? No, estoy hablando del próximo verano. Mientras que un comerciante está pensando en los... Está terminando el verano, está pensando en el Día de la Madre. Si llega el Día de la Madre, está pensando en 28 de julio. Si llega 28 de julio, está pensando en... Es muy corto plazo, muy corto plazo. La otra persona tiene más largo aliento, más largo plazo. Hace alianzas estratégicas. La otra persona no quiere su negocio para sí. Entonces son mundos diferentes. Son paradigmas distintos. Uno se está quedando en el paradigma económico. El otro está yéndose al paradigma financiero. Uno está trabajando con cajas cooperativas. Uno está trabajando con bancos, con bolsa de valores. Entonces, piden posibilidades financieras diferentes. Depende del paradigma. Y por eso, con eso terminamos la sesión pasada. Con el tema paradigmático. Entonces, ¿dónde está un poco la diferencia? Justamente en la planificación. El gerente financiero fundamentalmente es un estratega de la planificación financiera. Es un estratega. En su mente no está trabajando con márgenes de utilidad. En su mente está trabajando con sprint. Diferencias de tasas. El gerente comercial posiblemente está trabajando con márgenes, márgenes de descuento. ¿Qué es el lado económico? El gerente financiero está trabajando con tasas diferenciales. Tasa activa menos tasa pasiva. Ese diferencial es el diferencial de utilidad, que siempre tiene que ser positivo para que genere valor. ¿Y qué valor? Acordémonos el tema de EVA, economic value, ese generador de valor es. Cuando estamos considerando el costo de capital de terceros, el costo de capital del accionista y de recursos propios, lo que nos queda es la verdadera utilidad financiera. Y eso, ¿cuándo se hace? Cuando se planifica. Entonces, digamos que la planificación es el contexto situacional en el que se trabaja, o la tarea fundamental en la que se trabaja en la gerencia financiera. Y obviamente el tema del control financiero, que para eso hay algunas herramientas que vamos a ver. ¿Cuáles son las tareas específicas? En el segundo párrafo vamos a ubicarnos bien en esa palabra que dice analizar. Analizar. El gerente financiero normalmente es un contador público, no necesariamente, pero normalmente es un contador público. Pero resulta que no estoy haciendo una crítica a la profesión, sino a las personas. Hay personas que están trabajando en el tema financiero, pero están trabajando solo en el tema contable. Y eso no debe ser, tienen que trabajar en el tema financiero más en el tema contable. Y dentro de esta gerencia financiera trabajan en el tema contable más que en el tema financiero. Y eso no debe ser, porque mi contrato es un gerente financiero, no un gerente de contabilidad. Y dentro de la contabilidad están bien en la contabilidad de SUNAT, como para impuestos. Y yo no estoy contratando un contador para el contador de SUNAT, que lo pague SUNAT. Yo estoy contratando un asesor financiero. Entonces, estas personas deben de hacer una reconversión, a convertirse, a valga la redundancia, en asesores financieros. Y el asesor financiero prevé las cosas antes que pasen. No dice, esto sucedió y hay que pagar tanto. Si no, hay que prever las cosas. Entonces, para eso, para poder prever las cosas y entrar en el área de la planificación, tengo que trabajar con datos históricos que han sido fidelinos, ciertos y registrados. Y, ¿qué hago con esos datos? Y con esa información, analizo. Hago un análisis de eso. Entonces, la palabra que empieza en el segundo párrafo es analizar y definir, analizar. Analizar es una palabra clara. Entonces, las tareas específicas que tendría que hacer un gerente financiero es permanentemente planificar, analizar. Es clara. En el tercer párrafo dice la palabra estrategia. Hay que hacer una estratega, una estratega financiera. ¿Y cómo se hace una estrategia financiera? Si tenemos ya estrategias financieras, como la que he mencionado, que son bastante conocidas y son bastante efectivas también. Bastante efectivas. La estratega define, frente a los objetivos que se está trazando, qué es lo que se tiene que hacer, cuáles son los pasos que se tienen que dar para poder lograr esos objetivos. Eso vendría a ser más o menos una estrategia. ¿Qué es lo que tendría que hacer para poder lograr algo? Ahora, normalmente todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. Todos conocemos. Si tú le preguntas a cualquier persona, empresario, comerciante, cualquier persona que tenga un negocio y que conozca el negocio, ¿qué es lo que tiene que hacer para él? Él sabe qué es lo que tiene que hacer. Y no te contrata para que le digas qué tiene que hacer porque ella lo sabe. Lo que no sabe es cómo lo tiene que hacer. Eso sí no sabe, sino porque se está contratando. No sabe cómo hacerlo. Pero él sabe qué es lo que tiene que hacer. Sabe que tiene que tener un flujo de caja positivo. Sabe que todos los ingresos deben ser mayores que los egresos. Sabe que la programación de los saldos tiene que estar coherente con el sistema de producción. Sabe que tiene que alinear los procesos de su proveedor con los procesos de clientes. Él conoce eso. Él sabe. Lo que no sabe es cómo lo tiene que hacer, cuánto lo tiene que hacer, quién lo tiene que hacer y cuánto le va a costar. Eso es lo que no sabe. Entonces, en una estrategia financiera funciona esto. Esta es la estrategia. La estrategia tiene tácticas. Toda estrategia tiene tácticas. Puede tener una táctica, dos, tres, cuatro, cinco tácticas. Pero cada táctica tiene operaciones. Y ahí sí tenemos que desarrollar esto. Lamentablemente, o a Dios gracias, este es un tema bastante sencillo pero muy laborioso. ¿Cuál es la diferencia entre una estrategia y una táctica? Que la estrategia es el qué tengo que hacer. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito hacer para? ¿Para qué? Para lograr los objetivos. Y la táctica es cómo lo tengo que hacer. ¿Cómo? ¿De qué manera lo tengo que hacer? La estrategia es solamente la indicación del camino para poder lograr o alcanzar estos objetivos. Si yo quiero alcanzar el objetivo, necesito un path, necesito un camino, necesito una trayectoria, necesito un desplazamiento. Ese desplazamiento es la estrategia. Pero si yo quiero, con esa estrategia, trazarme metas, las metas para poder lograr esas metas, entonces necesito tácticas. La táctica es la incorporación de los recursos que tiene la empresa en todos estos eslabones de la cadena de estrategia. La estrategia es los eslabones que necesito para poder jalar el objetivo. Las tácticas es los recursos aplicados a cada eslabón de esa cadena para que se pueda actuar como estrategia. Eso es el cómo. ¿Cómo lo tengo que hacer? Por ejemplo, hay una táctica bastante conocida. Empezamos por la estrategia. Una estrategia financiera. Puede ser, por ejemplo, yo necesito prospectar, necesito prospectar para vender, necesito prospectar. Entonces, mis prospectos, no son mis clientes, sino mis prospectos, son aquellas personas que necesitan el producto, lo necesitan. Lo quieren el producto, le ha gustado el producto y lo pueden pagar, son las tres características. Pueden pagar el producto, quieren ese producto, lo desean, hay un tema de deseo ahí. Y lo necesitan también, necesitan, desean y lo pueden pagar. Cuando ellos ya pagaron mi producto o servicio, son mis clientes, pero cuando no pagan todavía, son mis prospectos. Entonces, yo necesito prospectar a clientes. ¿Qué significa? Los que ya me compraron, yo necesito preguntarles si conocen a otras personas, familiares, amigos, gente de su chapa, etc. Que pueden también beneficiarse con este producto que ellos han comprado. Eso es una muy buena referencia. Eso referencia en función a ventas y marketing a casi 65%. Es decir, si yo tengo de 0 a 100% para hacerle todos los pasos de la venta a un prospecto que yo no conozco, cuando este prospecto viene prospectado por un cliente, solamente yo necesito el 45%, perdón, el 35%. Porque el 65% ya viene por parte de mi cliente. Necesito menos recursos, menos presupuesto, menos visitas, menos todo para poder venderle mi producto o mi servicio. Entonces, cuando yo estoy prospectando nuevos prospectos con clientes, tengo costos operativos mucho más bajos para poder hacer las mismas ventas. ¿Correcto? Entonces, si eso lo sabemos, hay una estrategia que es la estrategia de integración. Hay que integrar a mi cliente en la empresa. Lo primero que tengo que hacer es enseñarle a mi cliente quién soy. Bueno, pero ella me compró. Sí, pero ahora necesito que en su mente se posicione mi marca, se posicione mi producto, se posicione mi empresa, se posicione las actuaciones que nosotros tenemos, inclusive los valores. Esa es una estrategia de integración. Hacemos una estrategia de integración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Acercar al cliente a la empresa. Eso es lo que tenemos que hacer con el propósito de prospectar y rotar más en las ventas. Y tener menos costos operativos. Esa es la estrategia. Muy bien. ¿Cuáles pueden ser las tácticas? Hay varias tácticas que pueden usarse con esta estrategia. Una táctica, por ejemplo, es hacer un mail. Enviarle un correo electrónico o una invitación. Puede ser también inscribirlo para un boletín. Es una segunda táctica. Le enviamos boletines con cosas de interés. Si le hemos vendido un producto como una computadora, le podemos dar un boletín donde hay nuevo software, donde hay cómo se hace un mantenimiento con una computadora, cómo se pueden borrar esos archivos que se pegan en los USBs, etc. Cosas gratuitas, cosas sencillas, pero que las pueden hacer, pero que no saben. De tal manera que la mente de ese consumidor comienza a generar valor sobre el boletín. Y está en espera que llegue el boletín los sábados. Los boletines que se leen mayoritariamente siempre son o todos los días en las mañanas, en la primera media hora que todo el mundo está a trabajar, o los sábados. Si ya conocemos por AdSense y por diferentes estadísticas que es más o menos la rotación de boletines, esos son los horarios en los que nosotros tenemos que enviar esos boletines. Podemos hacer también un sorteo, el primero sorteo, dando un servicio de mantenimiento a todos los clientes y a salir a sortear a fulano de tal. Podemos hacerle una visita para poder hacerle un control de calidad gratuito frente al producto o servicio que ha comprado, etc. Hay diferentes técnicas que se usan para usar estas tácticas y generar un acercamiento del cliente hacia la empresa. Entonces, una sola estrategia que es la estrategia de integración puede generar diferentes tácticas. Hemos mencionado otras tácticas aquí que hacen uso de esa estrategia. Pero las operaciones es cuando yo estoy... Las operaciones es cuando yo estoy digregando la táctica. Cada una de estas tácticas las tengo que digregar. Las operaciones tienen que ver con quién. ¿Quién va a hacer este trabajo? ¿Quién va a hacer? La primera táctica, la táctica del mailing. ¿Quién se responsabiliza por esa chamba? ¿Quién lo va a hacer? La táctica de la visita. ¿Quién va a hacer las visitas? La táctica del boletín. ¿Quién va a editar el boletín y lo va a lanzar? La táctica es así. Toda táctica necesita personas, necesita recursos. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo va a hacer? Necesito un cronograma. No puede quedar en el aire. Tengo que programar mis actividades. ¿Correcto? Y obviamente, ¿cuánto va a costar? ¿Cuánto va a costar? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Fecha de inicio? ¿Fecha de finalización? ¿Y cuánto va a costar? Y a las finales, esta estrategia se convierte en algo calendarizado, que lo puedo hacer en primavera, en superproject, primaveraproject, superproject, MSproject. Sin número de programas, hay como cerca de 10 programas comerciales para poder administrar y programar proyectos. Donde acá pongo la estrategia 1, la táctica 1, las operaciones, etc. Y acá pongo los calendarios. Acá está todo un sistema calendarizado. Y esta operación se hace de esta fecha a esta fecha, la otra se hace de esta fecha a esta fecha, la otra se hace así, la otra se hace de esta programada así, etc. Y al final tengo un flujo de caja. Este es el calendario. Diferentes semanas, diferentes días, diferentes fechas, cuánto de dinero tengo aplicando todas las estrategias que voy a implementar en la empresa. Esto viene a ser la implementación. Entonces, necesito hacer una distribución calendarizada de acciones. Esto no es solamente, se escribe y alguien lo hará en algún momento. No, tenemos una responsabilidad. Necesitamos un programa de inversiones. Del programa de inversiones sale justamente la implementación de las estrategias. Y la implementación de las estrategias es, a la final, es generar un flujo de caja calendarizado en función a un cronograma elaborado en un diagrama de GAN, por ejemplo, como este. Entonces, esas son tareas específicas. Si necesitamos decir, ¿qué tarea específica tiene que hacer un gerente financiero? Esa chamba tiene que hacer un gerente financiero. Esa chamba es una chamba de análisis. Tiene que analizar y tiene que proyectarse en el tiempo. ¿De dónde toman los recursos de sus colaboradores y de los colaboradores de otras áreas? Es posible, por ejemplo, que necesite el gerente financiero, por ejemplo, de una táctica de cobranzas, hacer uso, por ejemplo, de las personas que hacen trámites. Esas personas que hacen trámites van a trabajar en esta táctica, que es una táctica de cobranzas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos conocen la ciudad. Ellos tienen un ruteo. Ellos tienen una manera, tienen una forma como conducirse. Tienen un léxico como poder hablar y conversar. Y así sencillamente, los recursos se toman con los recursos de la empresa y los presupuestos se toman, obviamente, con el presupuesto de inversiones de la empresa también. Aunque normalmente son excedentes de utilidades de un periodo de ejercicio para otro. Por eso se hace con antelación o con anticipación. Entonces, si nosotros desarrollásemos estas indicaciones más relevantes de lo que las tareas específicas son para un gerente financiero, esta es una de ellas. El control financiero. Aquí hay una palabra clave que dice vigilar la calidad del desempeño. cómo se desempeñan las acciones que se han programado y hay que vigilarlas, hay que monitorearlas. Para eso, normalmente, en evidencia financiera se destila utilizar los ratios o los KPIs o los indicadores. Entonces, se hace un control por indicadores. Y los indicadores es lo que nosotros vamos a estar monitoreando para ver si es que estos están sobre el estándar o están bajo el estándar. Normalmente son los KPIs o indicadores o ratios financieros los que vamos a tomar en cuenta. Pero cuando hacemos un pronóstico o una predicción de los datos históricos, no necesariamente los datos históricos representan una realidad futura. Aquí sí hay un pequeño problema. Nosotros tenemos, por ejemplo, datos históricos de los indicadores a lo largo del tiempo. Y lo que hacemos es una extrapolación de lo que sucedió en el pasado para saber cómo podría ser en el futuro. Y eso no necesariamente es así. Nos puede dar un buen nivel de confianza, pero nosotros no podemos advertir lo que puede pasar. Cuando los mercados eran mercados constitucionales, mercados que compraban permanentemente, y cuando las ofertas no eran ofertas que tenían mucha variabilidad, es decir, no había nuevos competidores que entraban y salían, entonces sí podíamos tener un alto nivel de confianza, de hacer una extrapolación del pasado, para ver qué podría pasar en el futuro. Eso sí lo podríamos hacer. Inclusive estas herramientas las tenemos tan cerca como en hojas de Excel, por ejemplo. Son herramientas bastante sencillas que se pueden usar. Pero lo que está sucediendo actualmente es que, así como hay empresas que se crean y hay otras empresas que están saliendo, que se liquidan, de la misma forma también los gustos y preferencias de los consumidores finales van cambiando y van cambiando permanentemente, permanentemente cambian. De manera que la oferta también es una oferta que tiene mucha variabilidad. Hay muchas personas que entran al negocio y hay otras personas, otro tanto de personas que salen del negocio. ¿No es cierto? Solamente el año pasado, en el registro de la Cámara de Comercio de Lima, hay cerca de 150 empresas que han sido liquidadas. Y nosotros no lo sabemos. 150 empresas que han sido liquidadas. ¿Y cuántas empresas se han creado? Como cerca de 500. 500 empresas han sido creadas y 150 empresas han sido liquidadas. Entonces no es que mantenemos la misma cantidad de empresas. Pero hace unos, de repente, 20 años, no sucedía así. Había una empresa que se había creado, tenía 50 años de vida empresarial, 40 años de vida empresarial, 50, 60 años de vida empresarial. Tenían las organizaciones. Ahora no. Ahora digamos que la curva sin moidea cada vez es más difícil de poder implementar y entra la empresa en una declinación. Tanto que ya no conviene continuar con esa empresa. Se liquida y empiezo con una nueva idea de negocio. Y la explicación de eso es bastante sencilla, bastante simple. Si yo antes tenía una empresa que comercializaba, no sé, pues de repente hacía y vendía ternos. Hacía y vendía ternos. Siempre eran los mismos ternos. Lo único que podía cambiar, digamos, era algo en la moda. Pero no cambiaba en la forma como yo hacía el terno. La manera como yo hacía el terno. Es decir, cómo mis procesos de producción hacían un producto terminado. Antes, en las últimas líneas de producción, hacía un pequeño cambio nada más y le daba el tema de la moda. O al comienzo de la línea de producción hacían unos pequeños cambios y le daba, digamos, el tema también de la moda. Es decir, o desde el corte o desde los acabados. Y los procesos eran prácticamente los mismos, ¿no? Mientras que ahora no. Ahora ha cambiado. ¿Por qué? Porque tú puedes escoger tu tela. Tú puedes fabricar tu tela. Tú puedes pedir tu tela. Y la tela la puedes pedir, por ejemplo, de papel. Si nosotros vemos, por ejemplo, la cantidad de tipos de texturas en tela para poder hacer vestimenta que tenemos, se ha quintuplicado desde hace 20 años a la fecha. Es decir, antes teníamos una cantidad de telas ya archiconocidas. Ahora tenemos 5 veces más. Y eso lo hacen computadoras, impresoras 3D, etc. La tecnología ha incorporado diferencias para que la demanda cambie de manera dramática. Y lo que antes era un buen producto, ahora ya es obsoleto, no existe. Entonces, eso ha hecho posible, eso ha hecho posible de que los paradigmas de las personas vayan cambiando. Y la variabilidad que hay ahora entre una empresa que se queda obsoleta, si no cambia rápidamente, se queda obsoleta rápidamente, si no cambia, es alta, es bastante alta. Y esa generación X que se está concluyendo, que está terminando justamente, les ha dado justamente esa posibilidad de liquidar a estas 150 empresas que no tuvieron el ojo, la visión, el paradigma de poder cambiar. Sin embargo, se avizora que estas 500 empresas nuevas que han empezado, que han entrado, sí van a tener la posibilidad de generar cambios rápidamente. ¿Por qué? Porque es otra generación de personas la que está tomando decisiones. Es otra generación de personas, la que ha nacido ya con la computadora, mientras que estas otras personas de la generación X no. Ya las computadoras han estado ya bastante jóvenes cuando ya han nacido, mientras que acá, no, ha cambiado. Y ese cambio es rápido y permanente. Rápido y permanente. No hacemos, hace mucho que hubo una red social que se llamaba Hi-Fi. Y Hi-Fi ahora no existe. Nosotros estamos hablando ahora de Facebook. Y según los especialistas, en 5 años, Facebook ya no va a existir. El mismo Zuckerberg ya comenzó a sacar su dinero, lo que ha ocasionado que las acciones de Facebook comiencen a bajar a partir de marzo de este año. Es decir, el mismo ya sabe que ya está para morir y comienza a sacar su dinero. Entonces, las cosas están cambiando dramáticamente. Y con eso cambia la forma de hacer negocios en el mundo. ¿Correcto? Entonces, de lo que estamos hablando acá, es que los controles no se pueden hacer necesariamente solamente utilizando lo del pasado. Los datos del pasado no nos aseguran para nada, ahora más que nunca, qué es lo que va a suceder en el futuro. ¿Correcto? Y la parte subjetiva está siendo más relevante, más importante que la parte objetiva. La parte subjetiva. Yo tengo, por ejemplo, un balance de un millón hoy. Yo, hace 15 años, era casi imposible que el día lunes tenga un balance de un millón y medio. No podía ser, o sea, no hay forma. No había forma. Tú le preguntabas a cualquier persona, esto sería un millón el sábado. Hemos cerrado el sábado con un millón y ahora empezamos con un millón y medio. Es imposible. Es imposible. No es posible que eso se pueda hacer. Pero ahora contablemente tú estás pensando cómo que no es imposible. Es posible que se pueda hacer. Si es que yo tengo un hojado intangible con las normas internacionales de contabilidad, pongo ese valor de marca dentro de mi balance y se acabó el tema. Pero eso puede tener un costo alto. Claro, es que tú no sabes qué estrategia estoy aplicando. Si tú supieras dirías, ah, sí, está justificado. ¿No es cierto? Entonces, yo lo que estoy hablando es si es posible o no es posible. Es posible hacerlo. ¿No es cierto? Hace 15 años no era posible. No teníamos legislación en el Perú tampoco. No teníamos legislación. Entonces, las cosas se están cambiando y están cambiando dramáticamente. De manera que el control financiero cada vez es más subjetivo que objetivo. Para poder, de repente, dar un ejemplo sobre el tema de la extrapolación de datos pasados, en Excel hay una función que se llama línea de tendencia. No sé si ustedes la han aplicado, la han chequeado. Línea de tendencia. ¿Quién conoce línea de tendencia? Levante la mano. Línea de tendencia. Uno. Dos. A ver. Vamos a hacer línea de tendencia porque puede ser útil. Vamos a suponer que tenemos varios datos acá. Tenemos 15, 15, 15, 15, 15. Los valores los vamos a poner a 15. Vamos a poner a 15. Bien, he generado así valores al azar. Se me han ocurrido algunos valores. Tenemos entonces 15 datos. Lo que queremos saber es que esto es, no sé, de repente demanda. Estos son datos de demanda. Tenemos 15 meses con datos de demanda. Queremos saber los meses 16, 17, cuáles serían probablemente los datos de demanda para esos meses. Pero tenemos solamente hasta el mes 15. Estamos en el mes 15. Queremos saber el mes 16 y el mes 17. Queremos saber cuánto podría ser esa demanda. Entonces, podríamos sacar un promedio, podríamos estacionalizar, podríamos hacer varias cosas aquí. Pero vamos a utilizar esa herramienta línea de tendencia, que lo que hace es un sistema regresional, hace una regresión. Y la hipótesis que nosotros tenemos que plantearnos es dependiendo el mayor nivel de confianza que puede encontrar. ¿Cómo? De esta manera. Voy a hacer un gráfico lineal de los datos que tengo acá. Esto no lo necesito. Este es el gráfico lineal. Para poder ver mejor esos datos históricos, voy a centrar un poco el eje. En el formato de eje. Desde el formato de eje, la eje, voy a ponerle un valor mínimo de 20. Y ahora puedo ver mejor la curva. Realmente no es una curva, sino es una línea quebrada. Eso es el reflejo de los datos históricos de demanda que tiene un producto de mi empresa. Lo que quiero saber es, ¿cuánto podría ser en función de esos datos históricos y el comportamiento del mercado? ¿Cuánto puede ser la demanda del mes 16 o 17 porque quiero hacer un flujo de caja proyectado? Y en función del flujo de caja proyectado voy a ver si tengo falencia económica o no. Y manejo mi flujo de caja como gerente financiero. Muy bien. Entonces tengo datos históricos. La gente de ventas me ha dicho, esa ha sido la demanda en los últimos 15 meses. Bien. Lo que tengo que hacer es lo siguiente, generar una regresión sobre estos datos históricos. La regresión es un tema un poco estadístico, pero más es un tema financiero. Lo que estoy haciendo es estoy tratando en lo posible de generar en todos los puntos de demanda las desviaciones estándar. Quiero calcular la desviación estándar en cada punto de la demanda. Y de acuerdo a esa desviación estándar que yo tengo en cada punto de la demanda, voy a generar cuáles son positivas y negativas sobre un promedio lineal de desviaciones estándar que yo tengo en el tiempo. Eso, si lo hago en Excel, escucha que nos va a demandar posiblemente 40 minutos más. Pero esa herramienta ya está disponible en Excel. Si yo lo hago a mano, calculándolo, no demoramos, pero eso ya está disponible. Me va a dar una lista de puntos que es un promedio ponderado de las desviaciones estándar de cada punto de datos históricos. Eso es lo que va a hacer. Pero además de eso, me va a graficar esa función. Y eso es este comando que se llama línea de tendencia. Entonces, marco esta línea quebrada, la marco. Podría dar, vamos a ver, datos, la opción es decir, le voy a poner acá suavizada, suavizada para que no se vean las puntas de las líneas quebradas. Ahora que suavizo la curva, me queda de esta forma. Está suavizada. El suavizamiento no es que le han dado una curvatura, sino que se ha hecho un algoritmo matemático para poder suavizar los datos que tiene esa curva. ¿Correcto? Entonces, no es solamente una cuestión estética, sino que dentro e internamente en Excel lo que ha sucedido es un algoritmo matemático. Marcamos entonces esto, le damos botón secundario al mouse y nos vamos a agregar línea de tendencia. En el momento que agregamos línea de tendencia, sale una ventana de diálogo que se llama también formato de línea de tendencia, que normalmente, por defecto, mantiene una situación lineal, es decir, la línea de tendencia lineal, lo que configura una regresión lineal. Yo puedo disponer una regresión lineal y el promedio ponderado de las mediaciones estándar de cada punto de datos históricos va a ser una recta. Y si yo tengo la posibilidad de que tenga una recta que es de la forma AX más B, puedo extrapolar esa recta para los meses 16 y 17 y puedo encontrar más o menos cuánto es esta demanda para esos meses. Pero también hay otra posibilidad. Tengo una posibilidad exponencial, tengo una arritmica, tengo una polinómica, tengo una exponencial, tengo una media móvil. Tengo diferentes posibilidades. Vamos a suponer que yo voy a hacer la primera hipótesis. Normalmente, desde el punto de vista del punto de vista científico, se tienen que hacer tres hipótesis sobre el mismo sujeto de estudio. Los resultados de esas tres hipótesis voy a elegir la mejor, el mejor resultado. Pero necesito un modelo de contrastación de la hipótesis. Quiere decir, ¿con qué modelo de contrastación voy a definir que mi hipótesis es válida o mi hipótesis es nula? ¿Correcto? Entonces, la primera hipótesis va a ser lineal. Hago lineal y en la parte de acá abajo le pongo presentar el considero de un gráfico y presentar el valor R al cuadrado. El valor R al cuadrado es un coeficiente que se denomina el coeficiente de determinación. El valor R es un coeficiente que se denomina coeficiente de regresión. Entonces, hay un coeficiente de regresión que es R y hay un coeficiente de determinación que es R al cuadrado. ¿Cuál es el modelo de contrastación? Vamos a usar el coeficiente R al cuadrado. ¿Y por qué R al cuadrado? Porque es el coeficiente de determinación. ¿Qué es lo que hace este coeficiente? Este coeficiente me dice, me determina si es que la hipótesis que he elegido es una hipótesis buena o es una hipótesis mala. Me dice, mira, el supuesto que tú tienes es malo, así que por ahí no va. Desde el punto de vista científico, no te avalo. Eso dice el R al cuadrado. Entonces, por eso es que vamos a calcular el R al cuadrado. que me diga Excel cuál es la ecuación de la regresión y a la vez que me diga el modelo de contrastación matemático R al cuadrado para tomar una decisión si me quedo con esa hipótesis o no me quedo con esa hipótesis. No de ello voy a poner acá a cerrar y chequen acá qué es lo que ha sucedido. Es decir, que acá pongo la hipótesis acá voy a poner entonces coeficiente de terminación. El coeficiente de terminación es R al cuadrado de 0.9413. El coeficiente de terminación es 0.9413 y esa es la función lineal. Es decir, esa recta que ha salido es una regresión lineal. Si yo extrapolo esa recta hacia el futuro va a tocar en el mes 16 y en el mes 17. Y puedo saber porque es una variable independiente 16 y 17 y la variable dependiente es la función f de x igual 1.375x más 23.8 Esa es la variable dependiente. Entonces, si es que yo reemplazo 16 y 17 en x voy a encontrar cuánto es el valor de la demanda probablemente con un nivel de confianza de 0.9413. Ese es el nivel de confianza. R al cuadrado me está indicando el nivel de confianza. ¿Correcto? Entonces, ya tengo mi primera hipótesis que es una hipótesis lineal. Ahora lo que tengo que hacer es cambiar la hipótesis y quiero cambiar a otra hipótesis. Marco esta línea y la borro. Y ejecuto nuevamente la línea de tendencia y ahora le voy a poner una hipótesis a ver potencial. la hipótesis la hipótesis potencial ha salido con R al cuadrado de 0.8726. Este valor R al cuadrado va de 0 a 1. Cuando se acerca a 0 es la peor decisión que puedes haber tomado. Cuando se acerca a 1 es la mejor decisión que puedes tomar. Lo que significa que si el coeficiente R al cuadrado para la función potencial es 0.8726 quiere decir que estás adoptando un riesgo de 12.14% pero en 12.74% ese es tu riesgo que estás adoptando. Si es que tu coeficiente de determinación es 0.9413 estás cogiendo un riesgo entonces ¿de cuánto? 5. 5.87% La diferencia a 1 es el riesgo que estás adoptando porque este valor te da porcentualmente el nivel de confianza que tienen tus datos históricos. La diferencia a 1 multiplicada por 100 viene a ser el riesgo que estás tomando. Entonces obviamente tú tienes que tomar una decisión sobre el menor riesgo de esa decisión y el menor riesgo hasta aquí ¿de cuál tipo de hipótesis? ¿lineal o potencial? Obviamente lineal. Veamos ahora la tercera y última. creamos una una polinomial dependiendo del tipo de curva una polinomial de cuarto orden una polinomial de cuarto orden que está dando esta información una polinomial de cuarto orden una poli 4 me está dando una información de este tipo me está dando un coeficiente de determinación de 0.9568 quiere decir que estoy tomando un riesgo de 4.32% de riesgo ¿con cuál de estas tres hipótesis nos quedaríamos? ¿cuál tendríamos que adoptar? ¿adoptamos entonces la lineal la potencial o la poli 4? la poli 4 de hecho ¿por qué? porque tiene el más alto coeficiente de determinación se acerca más a 1 obviamente eso me va a dar un valor mucho más ajustado que una potencial por ejemplo la potencial tiene mayor riesgo tiene 12.74% de riesgo mientras que la poli 4 tiene 4.32% de riesgo tiene menos